El agua seguía corriendo y todas mis cosas quedaron destruidas. No había nada que pudiéramos hacer. Cuando el agua seguía corriendo, ellos nos pidieron que nos fuéramos. Cuando hicimos eso, cada persona que estaba alrededor nuestro hizo lo mismo, dejar sus hogares e irse con sus seres queridos. Nosotros hicimos lo mismo y logramos salvar nuestras vidas. Más de 300 personas han muerto y aproximadamente más de 220.000 personas ahora están sin hogar debido a unas lluvias intensas que provocaron inundaciones en el estado de Kerala, India. El máximo funcionario del estado dijo que los afectados por las inundaciones estaban tratando de reconstruir sus vidas, ya que los trabajadores humanitarios advirtieron que pasarían días antes de que todo el alcance de la destrucción sea claro. Pero no están solos durante este tiempo difícil. El Ministerio Gospel for Asia está enfocado en llevarles ayuda. Así preparaban las bolsas con alimentos para los necesitados unos voluntarios desde las 6 de la mañana. El fundador de Gospel for Asia, Kipi Johanna, se encuentra en la zona del desastre repartiendo la ayuda a los damnificados que van desde niños hasta adultos mayores. Vinimos aquí a hacer lo que podemos para llevarles algo de ayuda y quiero agradecer a todos ustedes que están lejos de nosotros. De hecho, están acá con sus oraciones y su guandad y juntos estamos haciendo lo que Jesús dijo. Si haces esto, lo estás haciendo por mí. Y eso es lo más importante. Gracias otra vez por dejarte usar por Dios cuidando a los más necesitados. En medio de la emergencia, los equipos de ayuda están transportando comida, medicinas, ropa y agua potable a las personas atrapadas por las inundaciones o en los campamentos de socorro. Algo sorprendente de este ministerio es que, aunque la sede central de Gospel for Asia ahora se encuentra inundada, los voluntarios continúan distribuyendo suministros de emergencia. Muchos de ellos no están seguros si sus propias casas han sido arrastradas por las inundaciones, pero están enfocados en una sola misión, ayudar al prójimo. Si usted desea apoyar el esfuerzo de este ministerio, lo puede hacer al ingresar al sitio web gfa.org, barra inclinada, FLWD o llamar al 1-800-946-2742 Estefani Sánchez, Mundo Cristiano Sánchez, Mundo Cristiano